Hola amigos, buenas noches. Establecemos un nuevo contacto con Boris Castellano. Él se encuentra en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a propósito de la celebración del Día Internacional del Libro y el Idioma. Buenas noches, Boris. Te escuchamos adelante. Buenas noches, Anika. Este 23 de abril es el Día del Libro, no solamente en Venezuela, sino en una buena parte del mundo, gracias a la declaratoria que la UNESCO hizo en 1995. Y precisamente con motivo de esta fecha ya estamos viendo al Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra acompañado del nuevo titular de la cartera de la Cultura acá en los espacios de la Biblioteca Nacional, donde está haciendo ingresos a sus instalaciones, acompañados también de una representación de su nuevo equipo ministerial y también de la primera combatiente de la República, Cilia Flores. Esto objeto también de protagonizar un conversatorio en el cual tendrá la oportunidad de partir con numerosos representantes de la escena cultural y literaria de nuestro país, en este día en el cual la Revolución Bolivariana nuevamente afianza su vínculo con la cultura y la literatura. En este momento recibe los aplausos de los asistentes a este evento y también es oportuno recordar que en Revolución más de 30 millones de libros han sido entregados de forma gratuita a los niños y escolares venezolanos en el marco del plan de masificación de la lectura y en el marco también de las políticas educativas que emprende la Revolución. Continuamos viendo caras conocidas acá en este lugar, muchos de los cuales han tenido una participación destacada dentro de lo que ha sido el movimiento literario revolucionario y también dentro de la escena mediática. Vemos, por ejemplo, a María Elcira Batute, quien ha dirigido el libro, el programa La librería mediática y también vemos en esta oportunidad al anterior ministro de Cultura, Pedro Calzarilla, ya en este instante, rodeado de una buena representación de publicaciones y el presidente Nicolás Maduro toma su lugar y escuchamos sus palabras. Un gran saludo a todos y todas. Realmente, venir acá a la Biblioteca Nacional, a su sede principal, con los trabajadores, trabajadoras, escritores, lectores, lectoras, aquí con Luis Brito, submarinista, siempre va a las profundidades del pensamiento, lo explora y no los trae. Carmen Borges, el bárbaro de la cultura, Fidel Barbarito, el compañero Pedro Calzarilla, Adán Chávez Fría, le invitamos porque lector, escritor, profesor, maestro, filósofo, ideólogo, la camarada Silvia Flores, primera combatiente, gran lectora también, bueno, compañero Vladimir Acosta por aquí también, un abrazo y un abrazo a todos, a María Alcina, bueno, hoy día Internacional del Libro, quisimos que pudiéramos compartir un momento con esta obra que ustedes ven aquí al frente, todo esto es por culpa de Chávez, todo lo que ustedes pueden ver a los alrededores, esta dictadura tan extraña que publica millones de libros, que los entrega a su pueblo, a sus niños, a sus jóvenes, que crea una feria del libro que va itinerante, pueblo por pueblo, estado por estado, y que bueno, ha hecho un milagro en publicaciones de revistas, ensayos, literatura, de todo, pues, ahorita estábamos en un acto militar, asumiendo el nuevo comandante de la Guardia de Honor, y yo insistí en un tema que lo pongo aquí, nosotros seguramente en 14 años de revolución hemos aprendido de tantas cosas, ¿verdad? Y la revolución tiene al frente hoy por hoy un proyecto que nosotros no dudamos en calificar de fascista. La contrarrevolución venezolana ha sacado sus verdaderas intenciones en un momento que creyeron tener la fuerza para golpear, derrocar y acabar con la revolución. Quizás es el momento más difícil que nos ha tocado vivir. la pérdida del genio del que llamamos el gigante del alma de la revolución insustituible. Insustituible. Solo un gigante puede sustituir al otro. El gigante del pueblo. Y bueno, todo lo que hemos enfrentado que nos llevó a una victoria electoral peleada, pues, ¿no? Si cuando hemos ganado por 18, 19, 23 puntos ellos dicen que fraude, ¿qué piensan ustedes cuando estamos ganando por dos puntos? Que en cualquier país del mundo ganar por más de uno ya comienza a ser una hazaña, ¿no? Así que ellos hace una semana exactamente agredieron a todo un pueblo. Y bueno, nosotros hoy tuvimos una reunión muy buena con el equipo de gobernadores, gobernadoras y las reuniones de trabajo que hemos tenido. Hemos decidido abrir un debate y mejor espacio es este realmente. Un debate sobre la ideología de la ultraderecha que conduce a la oposición venezolana, a la contrarrevolución venezolana. ¿Qué lo inspira? Cuando en la campaña electoral, para nosotros fue una campaña electoral, para ellos fue una guerra para asaltar el poder. Guerra eléctrica, económica, psicológica, de todo tipo, nacional, internacional y nosotros en esa batalla sacamos algunos elementos, ¿no? Cuando vimos la campaña contra el pueblo cubano y la virulencia que tomó, bueno, empezamos a percibir por donde venía. y sacamos un poco la experiencia de lo que fue el surgimiento de corrientes afines que seguramente son inspiradoras de esta ultraderecha, ¿no? Hicimos la comparación con el clima en que surgió en la Alemania de la década del 20, 30, desde la contrarrevolución y la derecha alemana vinculado al capital financiero europeo y transnacional surgió, ustedes saben quién, igualmente Mussolini y el fascismo y su vinculación con sectores del movimiento obrero y la manipulación de banderas del movimiento obrero y socialista italiano para ponerlas al servicio de la contrarrevolución y del capital que al final ha liado dieron como resultado el desastre de la segunda guerra llamada mundial de la segunda guerra europea y bueno aquí viniendonos más cerca Pinochet toda contrarrevolución ha tenido ese carácter ¿no? y esa intención alguien nos recordaba que nosotros mientras editamos libros ellos los queman ¿no? mientras nosotros construimos la vida y la salud del pueblo ellos la atacan entonces bueno eso es un debate solamente nosotros en esta celebración del día internacional del libro llamaríamos a los intelectuales venezolanos latinoamericanos a decir la verdad de Venezuela y los llamaríamos a desenmascarar de manera profunda y detallada las expresiones de una ultraderecha que tiene un proyecto muy peligroso para Venezuela y para el continente nosotros lo decíamos en UNASUR a los presidentes yo le dije al presidente Santos en la reunión en privado y después lo dije aquí en público ellos por ejemplo dijeron que mi madre era colombiana y me decían colombiano de perro me decían perro colombiano eso era lo más suave que me decían claro cuidaban las apariencias sus principales voceros y dijeron la campaña desde Bogotá la dirigió JJ Rendón una piltrafa humana lamentablemente nacido aquí es un delincuente es un delincuente pero su pura fascismo en todo lo que hace contra Cuba contra los colombianos contra el pueblo pobre y humilde porque atacan los urbanismos populares porque atacaron la limonera entonces nuestro combate es un combate el presidente nos llamó hace tres años a tres R's nuevas él puso tres R's al cuadrado 2007 nos llamó a la revisión rectificación y reimpulso y bueno estamos pendientes con esas tres R's nosotros la hemos resumido en dos ahorita él decía tres R's al cuadrado nosotros la hemos resumido en revolución en la revolución revolución dentro de la revolución y luego nos lanzó en el 2009 tres R's más repolitización o sea reeducarnos en la política retomar los valores fundamentales de la política del socialismo repolarización y aquí cabe perfectamente este debate la repolarización ¿qué polo está en pugna en Venezuela? hay un polo democrático revolucionario socialista transformador chavista popular constitucional hay un polo donde hay un debate somos diversos crítica autocrítica permanente y estoy seguro buena parte del país una parte importante que votó en contra del polo revolucionario por distintas razones estoy seguro que forma parte de ese gran polo de hombres y mujeres que queremos un país democrático de respeto de convivencia que creemos en la democracia verdaderamente como expresión del humanismo de la solidaridad y de un buen porcentaje venezolano que cree en el socialismo y hay un polo bueno que está secuestrado por una dirección de ultraderecha con un proyecto negador de los valores fundamentales de la nacionalidad venezolana de los valores fundamentales de la patria de la constitución y que no pierde no pierde el sueño de dar un zarpazo no lo pierde compañeros y venezuela tiene que estar clara en eso nosotros por eso se lo decíamos en un azul a los presidentes ah porque a jaitre lo alimentaron para que fuera a destruir un soviético y aplaudieron y aplaudieron bueno a estos a estos pequeños pinochet que tenemos aquí los aplauden y le les da gracia todo lo que hacen aquí que atacan los CDI bueno fueron pequeños como se llama eso se les pasó un poquito la mano que mataron a casi una decena de gente humilde entre ellos dos niños se les pasó la mano y la prensa burguesa aquí en el mundo entonces resulta que los culpables somos nosotros el pueblo es culpable porque que hacían parados ahí que hacían defendiendo su CDI prácticamente lo dicen entonces yo llamo un debate sobre todo estos fenómenos la repolarización en función de que vayamos a una recomposición y a una reconstrucción de la nueva legitimidad de la revolución bolivariana con nuestro proyecto originario con nuestro proyecto vivo que nos dejó el comandante Hugo Chávez que ha partido prematuramente pero quedamos nosotros miren todo lo que queda aquí así que por eso quisimos venir a compartir con ustedes traemos este puntico de debate para que se pueda desarrollar y todos nuestros medios todos nuestros medios desde el megáfono hasta Telesur bueno se pongan al servicio de un gran debate esclarecedor que desenmascare la naturaleza real del proyecto contra revolucionario y de sus principales voceros yo diría que inclusive nos descuidamos durante algún tiempo y dejamos que algunos de estos proyectos volvieran a coger cuerpo es responsabilidad nuestra ya debe ser más responsabilidad aún si nosotros no le salimos al paso y le cortamos las alas a proyectos antidemocráticos antipopulares con rezagos y resabios fascistoides y pinochetistas así que bueno compañeros hemos venido aquí a compartir y a escucharlos a ustedes más que a hablar nosotros así que le entrego la palabra a Fidel el bárbaro de la cultura para que desarrolle aquí una dinámica de pensamiento opinión y debate gracias a todos y todas gracias aplausos